Disponemos todos los elementos en la mesa de trabajo. Verificamos que la maceta tenga suficientes agujeros. Le colocamos bastante grava para el drenaje, y así evitar anegamiento del sustrato. Ponemos suficiente tierra negra, en lo posible nueva. Agregamos compost, turba o enmienda orgánica. Le agregamos arena para mantener un sustrato ligero, bien suelto. Mezclamos todo el sustrato. Si lo deseas, puedes agregarle harina de huesos. Una vez mezclado todo el sustrato, hacemos un hoyo con los dos. De dos o la pala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tomamos el bulbo y lo colocamos con las raíces hacia abajo. La yema superior irá hacia arriba, ya que dará origen a nuestro tulipán. La profundidad de plantado debe ser de dos a tres veces superior a la altura del bulbo. Completamos con el sustrato a base de tierra, arena y compost orgánico. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.